Dale Cuidado me está atarrando el raro, me está respondiendo, me está atarrando el raro dale dale me está atarrando sin batería sin batería sin batería lo voy a piñar lo voy a piñar no importa, no importa lo voy a piñar, no tengo control lluevelo a Locardo es batería, él no me da la pierna